Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes día 14 de abril terminamos ya la semana y encaramos el fin de semana y comenzamos los servicios informativos hablándoles de la noticia del día y es que esta misma mañana Beatriz Flamini, una atleta de alto nivel montañista y escaladora, ha salido de una cueva donde ha estado viviendo sola durante 500 días a una profundidad de 70 metros. Con esto ha logrado cumplir con el desafío personal que se había propuesto, el cual describió como excelente e insuperable. Flamini ha salido gracias a la ayuda de miembros del grupo de actividades espeleológicas de Motril, un pueblo costero en la provincia de Granada donde se encuentra la caverna. Aparentemente se encontraba en buen estado de salud y ha abandonado la cueva alrededor de las 9 de la mañana usando gafas de sol para proteger sus ojos y con una amplia sonrisa en su rostro. Este lugar bajo tierra ha sido su hogar durante más de 16 meses y su experiencia ha marcado un nuevo récord mundial. Una persona responsable con lo que estoy haciendo y siendo responsable de lo que estoy haciendo y viendo que puede servir para mejorar y para ayudar, así es como he actuado. En ningún momento ni me siento ni quiero sentirme conejillo de ellas. Yo soy deportista. Una noticia que ha sorprendido a todos los españoles en el día de hoy. Ahora sí pasamos a hablarles de la actualidad del municipio de Mogán y es que el pasado viernes, día 7 de abril, se celebraba el Día Mundial de la Salud y como era Semana Santa no se pudo celebrar aquí en el municipio, concretamente en el Centro para la Autonomía Personal. Por ello, este mismo viernes, por la mañana, se han celebrado las diferentes actividades que conmemoran este Día Mundial de la Salud. El Centro para la Autonomía Personal de Mogán ha celebrado esta mañana una jornada dedicada a la salud. Con motivo del Día Mundial de la Salud, que tuvo lugar el pasado 7 de mayo y que coincidió con día festivo al ser Viernes Santo, este año se ha realizado la tercera edición de esta actividad que se aplazó a este viernes. Bajo el lema Activos por la Salud, en este día los mayores del centro realizan diferentes acciones como una caminata adaptada por el paseo junto al barranco de Arguineguín y también se llevan a cabo acciones formativas. Este año han dedicado el Día al cuidado frente a altas temperaturas, haciendo hincapié en cómo combatir el calor, la importancia de protegernos del sol utilizando métodos protectores solares y la necesidad de mantenernos hidratados. El objetivo de estas actividades es fomentar el cuidado personal y hábitos de vida saludables, esperando que los mayores puedan disfrutar de una vida activa acorde a sus condiciones. Hoy que se celebra el Día Mundial de la Salud, es la tercera edición que en el Centro de la Autonomía Personal, la parte de salud, como es la fisioterapeuta y la enfermera organizan actividades y siempre hacemos una caminata adaptada y además le damos unas pequeñas nociones y charlas de distintos temas. Este año hemos tratado el tema del cuidarse con el calor y la importancia de echarse crema, beber mucha agua y siempre el tema de tener una vida activa, adaptada a la circunstancia en la que estamos. Y ahora estamos aquí, fuera del Centro de Día, realizando actividad por el Día Mundial de la Salud. Y en el mes de mayo regresa a educar en familia unas acciones formativas que se llevarán a cabo en diferentes centros del municipio de Bogán y que este año girará en torno a la prevención de adicciones. En el marco del programa de familia y participación educativa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, con la colaboración de la Consejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán y las AMPAs del municipio, se celebrará el próximo mes de mayo Educar en Familia, que tiene por objetivo impulsar la corresponsabilidad en la educación y la participación familiar en los centros educativos mediante acciones formativas. Esta nueva edición de Educar en Familia estará centrada en la prevención de adicción a redes sociales, videojuegos y apuestas online. Educar en Familia es una herramienta que fomenta la participación de toda la familia en el proceso educativo del menor. Su andadura en el municipio comenzó en 2011 y se desarrolló de forma ininterrumpida curso tras curso hasta la llegada de la crisis sanitaria por coronavirus. En mayo regresa con cuatro reuniones didácticas impartidas entre las seis de la tarde y las ocho de la tarde en los centros educativos del municipio para facilitar la participación de los padres y madre, que dispondrán también del servicio de ludoteca. La psicóloga y mediadora educativa Edith Sánchez García estará al frente de las mismas, impartiendo dos sesiones en el SEO Mogán el 2 y el 9 de mayo y otras dos en el SEI Playa de Arguineguín el 16 y el 23 de mayo. Para asistir no es necesaria la inscripción previa, certificarán las personas que participen como mínimo en dos talleres. Para más información se encuentra disponible el teléfono 922 30 16 40 extensiones 22 42 22 91. Educan en familia es un proyecto que realiza la consejería del gobierno de Canarias en la parte de educativa, donde acuden a los centros educativos a realizar charlas relacionadas sobre todo con el tema de las adicciones. Están hablando, estamos hablando de la importancia de que las familias se impliquen, ya no sólo en preocuparse y en el desarrollo de cómo va el niño estudiando, sino además el problema de las adicciones a todo tipo de cosas. Ya no estamos hablando que haya un problema de drogas, estamos hablando que hoy por ejemplo la adicción es a los videojuegos, la adicción es a los teléfonos y un poco se va a tratar en las diferentes charlas organizadas de educar en familia, pues este tipo de herramientas que le quieren dar de esta problemática existente desgraciadamente, pues más ha sido últimamente con los adolescentes y los menores. En la tarde de ayer el Centro Cultural El Mocan acogió la presentación del PSOE de Mocan para las próximas elecciones del 28 de mayo. El Centro Cultural El Mocan ha acogido en la tarde de este jueves la presentación de la candidatura del PSOE de Mocan para las próximas elecciones municipales del próximo 28 de mayo. El candidato a la alcaldía, Artemio Artiles, ha dado a conocer el grupo de vecinos y vecinas que forman el equipo que le acompañará en los próximos comicios en un acto donde estuvo arropado por vecinos, familiares y compañeros de la formación política. Bajo el lema siempre en positivo, el candidato pretende expresar la continuidad que ha tenido el partido en la historia del municipio, ya que PSOE es la única formación política que se ha presentado a todas las elecciones municipales de Mocan. Y en positivo porque, según Artiles, es un adjetivo que define la forma de entender la política del PSOE en Mocan, tanto en gobierno como en oposición. Además del equipo de Artiles, el escenario del Mocan estuvo presente en la silla roja que acompaña a los socialistas en toda la campaña para recorrer los diferentes barrios del municipio como método de escucha activa y de conexión con los vecinos y vecinas. En el acto también intervinieron Chano Franquis, el candidato del PSOE al Parlamento de Canarias, y Augusto Hidalgo, candidato de la formación a la presidenta del Cabildo de Gran Canaria, que mostraron su apoyo a Artemio Artiles y hablaron de los retos a los que se enfrenta la formación de izquierda en las próximas elecciones, apostando por los nexos de unión entre las diferentes administraciones. Por su parte, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, no pudo asistir al acto de presentación, pero en su lugar envió un vídeo en el que destacaba el buen hacer y el carácter positivo del candidato moganero. Muy contento por la acogida que ha tenido entre vecinos, vecinas y compañeros de otras agrupaciones que han venido a llenar esta casa de la cultura del Mocan en el pueblo de Mogán, pues de sentimiento socialista. Para mí es un honor, como dije en mi intervención, representar la candidatura del PSOE de Mogán. Es un honor, pero también una gran responsabilidad. Estoy seguro que vamos a trabajar las 20 mujeres y hombres que conforman mi candidatura para dar respuesta a las necesidades que necesita este municipio. El lema que tenemos los socialistas de Mogán para las elecciones del 28 de mayo es siempre en positivo, siempre porque somos el único partido político que se ha presentado a todas las elecciones municipales en el municipio de Mogán. Y en positivo porque es una forma o un adjetivo que creo que define perfectamente la forma en que tenemos de entender la política tanto cuando estamos en áreas de gobierno, cuando hemos gobernado en el municipio, como cuando estamos desempeñando acciones de oposición. Yo creo que la crispación y el enfrentamiento en el día de hoy no llegan a nada. Ese tiene que ser el positivismo, uno de los rasgos que queremos que destaquen dentro de los socialistas moganeros. Es un acto muy emotivo donde se nota que la gente quiere un cambio en este municipio. Artemis ha sido una referencia durante los últimos ocho años, tanto en responsabilidad de gobierno como en la oposición, manteniendo la dignidad, incluso cuando tuvo la oportunidad de volver a gobernar, decidió que los principios y las ideas estaban por encima de tener que tocar gobierno. Ha demostrado ante los ciudadanos que su filosofía es la de esa silla roja, la de sentarse, hablar con la gente para ver cuáles son sus problemas y resolverlos. Eso es la política local, eso es el estar en el día a día, más allá de los posicionamientos ideológicos y de propuestas hacia la gestión de gobierno, sin lugar a dudas que defiendan como socialista. Estoy convencido de que hoy ha sido una prueba de que el cambio sí es posible en Mogán y que Artemis Martínez va a poder ser alcalde de este municipio. Ayer les informamos de que el mes de marzo había sido uno de los meses más calurosos de las últimas décadas y hoy hablamos de los problemas que estamos sufriendo de sequía porque el mes de marzo ha sido uno de los meses más secos de los últimos años también. Sin ir más lejos, ha llovido un 87% menos de lo habitual. La sequía que sufre Canaria se ha intensificado en los últimos años. El pasado mes de marzo llovió un 87% menos de lo habitual. En la presa más grande de Gran Canaria, Soria, apenas queda agua y muchos son los agricultores que han tenido que dejar de plantar. Este año se está mostrando como uno de los más secos de las últimas cinco décadas. Las presas y embalses del archipiélago así lo evidencian y en Gran Canaria, por ejemplo, están a un 12% de su capacidad. Los embalses del norte de Tenerife rondan el 53%. Otra de las grandes presas de Gran Canaria, Chira, está a un 13% de su capacidad con 741.000 metros cúbicos de agua. Esta presa hace dos años estaba al 23% y con más de 1,5 millones de metros cúbicos. Según los datos aportados este martes por la Agencia Estatal de Meteorología, la temperatura media en Canarias durante el pasado mes de marzo fue de 18 grados, lo que representa una anomalía de más de 3 grados centígrados sobre la media de la serie de referencia, correspondiéndole un carácter extremadamente cálido. Las cifras citadas lo sitúan como el mes de marzo más cálido desde 1961. Por lo que respecta a las precipitaciones, el valor medio acumulado fue de 4 milímetros, lo que representa un 13% de la precipitación media esperada para un mes de marzo, según la serie de referencia 1991-2020. Los citados valores permiten clasificarlo como muy seco, en concreto, el quinto mes de marzo más seco desde 1961. Pasamos a conocer ahora algunas de las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Pablo García. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos de nuevo. Empezamos hoy analizando la actualidad política del archipiélago y es que ayer se presentó un sondeo por parte de 22 grados y tiempo de Canarias que prevé que Casimiro Curvelo, presidente del Cabildo de La Gomera y también de la agrupación socialista La Gomera, será clave para reeditar el Pacto de las Flores tras las elecciones del próximo 28 de mayo. Casimiro Curvelo tendría la llave para que el Pacto de las Flores, integrado por Partido Socialista Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera, pueda reeditarse tras las elecciones del próximo 28 de mayo. Así se desprende de la encuesta elaborada por 22 grados para tiempo de Canarias, en la que la formación Gomera obtiene nuevamente tres diputados que permitirían alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento Regional a las fuerzas progresistas. La encuesta deja al PSOE como fuerza más votada, creciendo tres puntos respecto a las elecciones de 2019, pasando del 29,2% al 32,4% y sumando dos nuevos parlamentarios hasta alcanzar los 27 en total. Seguimos con más actualidad. Canarias cerró el pasado mes de marzo, registrando más de 4 millones de pasajeros en sus aeropuertos. Los aeropuertos de Canarias han cerrado el mes de marzo con 4,3 millones de pasajeros, un 2,5% más respecto al mismo mes de 2019 y un 17,6% más que en marzo del año pasado, según ha informado este jueves Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. En lo que va de año, los aeropuertos canarios han registrado 12,1 millones de pasajeros, superando en un 5,3% los datos acumulados de enero a marzo de 2019 y en un 29,4% los de 2022 en su conjunto. Además, Francisco García fue elegido este jueves como nuevo rector de la Universidad de La Laguna. El catedrático de Organización de Empresas, Francisco García, ha sido elegido nuevo rector de la Universidad de La Laguna. García se ha impuesto en la votación a la actual máxima dirigente de la Universidad Rosa Aguilar. El nuevo rector ha obtenido el respaldo del 72,8% de los votantes por el 27,2% de su predecesora. En el proceso de votación, que se abrió a las 9.00 horas y se cerró a las 17.00 horas, participaron 8.570 personas, lo que supone un 38% sobre un censo de 22.603 personas. Y seguimos con más actualidad para la comunidad educativa, ya que el próximo curso escolar arrancará el 11 de septiembre. El alumnado de infantil, primaria y ESO iniciará el curso escolar 2023-2024 el próximo 11 de septiembre y acabará el 21 de junio de 2024, mientras que el del resto de enseñanzas no universitarias comenzará entre el 12 y el 25 de septiembre y tendrá distintas fechas de finalización. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Canarias la resolución por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del próximo curso para los centros de enseñanzas no universitarias del territorio. Y finalizamos ahora con un breve repaso por los deportes tanto en fútbol como en baloncesto. La Unión Deportiva Las Palmas se medirá este sábado a las 15.15 hora Canaria al Granada en un duelo a vida o muerte por el ascenso directo a primera división. Los amarillos buscarán quitarse el mal sabor de boca que dejó la derrota encajada ante el Real Oviedo en casa la pasada jornada. El Tenerife por su parte se enfrentará este domingo al Ibiza en el Heliodoro Rodríguez López en un encuentro en el que parten como favoritos pese a que el conjunto blanquiazul cuenta con numerosas bajas en sus filas como Zorrilla, Modauda, Durmisi, Shashua y Carlos Ruiz. En baloncesto el Granca jugará este sábado contra el río Breogán a las 19.45 horas en casa mientras que el Lenovo Tenerife agarrará lo propio el domingo a las 12 horas frente al Baskonia también en casa. Ambos conjuntos canarios atraviesan un buen momento de forma y buscan prolongar su racha este fin de semana ante su afición. Pasamos ahora a hablarles de la actualidad deportiva del municipio de Mogán porque este sábado a las 12 de la mañana tras una victoria en el último partido el club deportivo Femar Guinness Park Gran Canaria se disputará tres nuevos puntos ante el Valencia Club de Fútbol Femenino B un encuentro que tendrá como novedad que se disputará en el campo de fútbol de Arguinegui. Un partido complicado el Valencia lleva tres partidos seguidos ganando está jugando muy bien y nosotros también estamos jugando muy bien y tal y creo que es un partido bonito los dos equipos están luchando por intentar estar lo más arriba posible nosotros estamos buscando ese tercer puesto que no nos da derecho a nada pero queda el tercero al final bonito y estamos intentando el Valencia está también luchando por por subir puesto y por quedar en la zona alta va a ser un partido que es cierto que no tenemos la presión esa que estábamos jugando un poco con él del ascenso pero va a ser un partido bonito Valencia también es un equipo que juega muy bien a la pelota nosotros también y por eso digo que va a ser un partido bonito y espero que vuelvo a repetir que la gente de Arguinegui esté en el campo y pueda echar un amado de la grada el sábado a las 12 del mediodía creo que es una buena hora ya están animadas están con ganas ya hemos entrenado toda la semana aquí en el campo de Arguinegui siento que notan la diferencia del césped un césped más duro más no es tan perfecto como el que tiene ahora mismo en Mogal que es una de las cosas que hemos hablado ahora en la reunión que hemos tenido la posibilidad de que en un futuro se pueda volver a cambiar el césped y tener un terreno decente para la categoría para el club y para el club portugal que tiene en las últimas horas han descendido las temperaturas en el municipio de Mogán y también la calima está remitiendo conocemos la previsión del tiempo para mañana sábado mañana sábado en la comunidad canaria poco nuboso despejado con algunos intervalos nubosos en el norte del archipiélago a primera y últimas horas temperaturas máximas en ligero ascenso en las islas orientales y con pocos cambios en las occidentales temperaturas mínimas sin cambios salvo en la palma en ligero a moderado descenso viento del nordeste moderado en la isla de gran canaria poco nuboso despejado con algunos intervalos nubosos en el norte a primera y últimas horas temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios viento del nordeste moderado más intenso en zonas bajas de las vertientes sudeste y noroeste en nuestro municipio de Mogán no hay cambios aparentes lucirá el sol durante todo el día en cielos completamente despejados las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y 27 grados de máxima tras hacer un repaso en internet le mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días visto en redes miren la peligrosa acción del conductor del coche blanco cuando está circulando por una autopista decide cambiar su rumbo y salir por un desvío que se había pasado lo curioso de esta acción es que el coche sale ileso de esta temeridad pero dos camiones sufren los efectos colaterales un vídeo que ha desatado todo tipo de comentarios en la red los vídeos de sustos nunca pasan de moda y si están relacionados con elementos de terror triunfan mucho más si no miren este vídeo donde podemos ver conocidos personajes de películas de miedo como la monja o slenderman asustando a gente dentro de un parking o en la calle este vídeo ha suscitado muchas risas en internet ron 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 está claro que no es lo mismo ver los vídeos desde casa que vivirlo en primera persona y hasta aquí los servicios informativos de hoy nosotros volvemos la semana que viene disfruten del fin de semana y sean felices y y Gracias por ver el video.